He querido hablarle al mar de mis penas y amarguras y desde mi habitación solo veo luna oscura. He querido hablar de amor como lo hacen los poetas y mis letras mal escritas siempre encierran mis tristezas porque hay un ganador cuando dos personas se aman y una entrega lo que tiene porque hay un soñador y si eres perdedor siempre tienes malas cartas porque juegas con mi amor es que no tienes bastante y te gusta el humillarme yo me marcho con el sol y me olvido de tu amor si es que puedo y sé dejarte ya me ves que solo estoy no he podido abrir la puerta ni siquiera tu ventana ni un pellizco de esperanza ya lo ves que poco soy ni siquiera tengo sombra y si algún día me nombran debes saber que aún espero porque hay un ganador cuando dos personas se aman y una entrega lo que tiene porque hay un soñador y si eres perdedor siempre tienes malas cartas porque juegas con mi amor es que no tienes bastante y te gusta el humillarme yo me marcho con el sol y me olvido de tu amor si es que puedo y sé dejarte